¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Vamos al secretario y ya de ahí no vamos, porque tengo que llevar a los tíos míos a Manhattan y de ahí entonces ellas me pueden quitar el trabajo. Ahora está en el pueblo. No te metes tú, ¿eh? Me puso la última ropa a estar acá. No te metes tú, se ven yo a la casa. Ah, no, es que sí, es que la deina que deja de comer por la tarde. Allá la gente antes de comer me manda con una ropa de mar. Sí, mira. Ahí se va a hacer, ahí se va a hacer, ahí se va a hacer, ahí se va a hacer la ropa, mira.